Hola, ¿qué tal? Me dicen el guachito, ¿qué onda? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo Chidori? Bueno, en este video vamos a, bueno, la cosa va así, vamos a ir a diferentes dimensiones en el micro, por lo menos tengo que estar 30 segundos por dimensión, 30 segundos, 8 dimensión, y otros 30 segundos, otra dimensión. Por lo menos tengo que ir a 12 dimensiones, pasan unos 30 segundos y me voy a otra dimensión, así sucesivamente. Bueno, así que, vamos allá. Ok muchachos, primero, para empezar, para poder ir a 8 dimensiones necesitamos la versión 20, 20, 14, la cual puedes encontrarla en, el launcher, en su tel launcher. Ah, entonces la segunda sería... Otiriana. Necesitamos un libro con una pluma. Y el mechero. Necesitamos el mechero. Y listo. Bueno, bueno, aquí tenemos que escribir lo siguiente. Por ejemplo, vamos a anotar... Me cae. Y bueno, con la letra Q lo suelta. Y bueno, va a cambiar de color, mira. Bueno, ok. Aquí vale primera dimensión. Espero que estén listos. Bueno. En esta dimensión... Todo se va jodiendo un poco. Mientras más vamos avanzando, todo el mundo se va destruyendo. Así, mira. Bueno, aquí solo vemos lo que sería... Los... La tierra, en sí. Hasta el césped. Mira, mira el césped. Bueno, si seguimos avanzando, todo va... Enfierrando, en sí. Mira, aquí por ejemplo tenemos el agua. El agua que se está saliendo de control. La harina, la tierra. Todo. Todo se va... Decaendo. Y destruyendo. Ven. Y otra. Lo voy a tomar. Ok. Bueno. No sé a dónde me va a llevar esto. Pero le puse en... Uff. ¿Qué es eso? Un segundo. ¿Qué clase de mundo es este? Vamos a investigar. Uy, carajo. Eh, mira. Fantasitas esos. No, no, no. Hay mucha lava, eh. Quiero ir arriba. Eh... Oh. No. Oye, mira. Como que cambia de color, eh. Maldito la mi cara. Eh, un cobre. Eh, otro cobre. Eh, otro cobre. Un cobre. A ver qué hay en ese cobre. No. Mira, hay un libro. Hmm. Oye, me pregunto si... Así que vamos a votarlo. No. Oh, bueno. No sé a dónde me va a enviar. Pero bueno. A ver. Que nos da mucha bomba. Una mucha bomba. Eh, eeh. Nada, ahora ¿qué es esto? Espero que no es igual que uno de Subo Jay Frag� y otro cobre. Que no es posible. Son unas maderas que... Los maderas que rec vibrant prata vibratanta. tenemos a este güey, el enemigo como estaba todo, vean eh, que hay allá abajo, bueno, así que íbamos hablando, poco a poco wow, que es esto, a la parada, que abajo hay algo eh, que es esto, una gran cantidad de plantitas, tiene una o sea, wow, horrible es esto, otro color de agua hola, hay alguien, hola uy, mirad, no, pero que es esto vieron, cambio de color, a morado, neblina morada y neblina de otro color interesante, y esto está lleno de espejitos interesante mundo, mirad, mirad hay una forma de una cruz aquí no, no sé pero que hay, serían los pillager, ¿no? los pillager y sus, no me acuerdo el nombre, perdón eh, eh no, la nada, mirad casi me mato, o sea, no hay nada allá abajo bueno, no sé, no sé por las armas aquí eh, pero mira esto parece que vamos a otro mundo, que no sé, mirad hey, ¿qué es eso, mira? veo como pequeñas partículas ahí, no sé qué onda pero a mí me llama la atención pero no es el único hay uno hay dos hay muchos pero voy a hacer algo no, 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 agarré el libro, macho no, 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 para, 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 que el libro no, el libro, no no, quería, pensé que iba a funcionar me cago bueno, si no, de histórica forma hey hey aquí, hey, mi libro se cayó aquí ahora estamos de color azul, no sé dónde estamos pero me suena, eh, me suena me suena, me suena y la arena, mejor guay arriba nomás interesante, interesante mira cuántos enemigos hay aquí hay muchos murciélagos, eh todo está plagado de, no sé qué onda de creeper, zombies y esas cosas que enemigos solo hay esto bueno, nada y ya sabemos vamos al siguiente mundo, les parece vamos allá no, no, no ay no pero qué es eso eh, este mundo es bastante largo eh, mira eh, una escalera eh, qué onda, qué es esto estuve revisando este lugar un rato y o sea, son como los marcos del game pero o sea de otra forma no sé, mira de otro color, literal ya a ver este mundo es raro no quiero saber a dónde me va a llevar este libro pero bueno ok, eso nos llevó a otro mundo extraño creo que nos llevó al mismo desde hace rato creo que todo el mundo es extraño nos rompen la cabeza ¿dónde estoy ahora? mmm, no, ¿qué es este mundo? no, 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 nada no, 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 nada no, no, nada y me da miedo no quiero caerlo los mundos aleatorios me tienen loco dimensiones aleatorias bueno, si en sí este mundo no sé es un mundo desierto más claro o sea una dimensión desierta desierta en fin me da que vamos a mochar aquí así que bueno pasemos así un misterito ¿sabes? ok 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 esto me dice que tengo que ir por aquí pero aquí hay otras flechas que me dedica por allá y por allá y ok, estamos perdidos como un digno de telaranes ¿no? hola el trago y arriba vamos a otro granita digo charismismo parala y este es el mismo no se me ha conocido eh no se me ha conocido eh no se me ha conocido eh si mejor no voy de aquí eeeh no se va a salir de otro mundo porque era el planeta tierra y ahora me lleva a otra dimensión y no pero un saludo no 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 pues si no creo que no espera un segundo creo que solo este es el nether normal no me damos pero bueno cuenta como mundo así que bueno cuenta como dimensión no me equivoco bueno pero ya conocemos como nether queremos conocer otras dimensiones a fin ok aquí tengo que atrever algo a ver habrá algo con mi nombre no sabe ¿no? a lo mejor ya hay o tal vez no eeeh puse guachito y no se que onda bueno vamos a ver no se a que mundo ya estaría poniendo a ver dimensión numerón mira voy a grabar un montón de dimensiones y lo que salga salga hay que grabar muchas a ver a ver mundo guachito eeeh que es este lugar es el mundo guachito está lleno de pistones o algo así ok y arañas y no se que requiere esto de la sangre interesante no solo eso botones y esas cosas y aquí arriba nooo bienvenido a mi mundo ok dimensión 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 y no dimensión no creo que no eso va a ser inútil ¿saben qué? ya me ocurrió este mundo ya pasemos al siguiente mundo ya saben cómo es esto vamos vamos a buscar un libro la comprimita como esta aquí esta aquí Vamos a anotar cualquier cosa, por ejemplo, quiero anotar el 1266, ya, a ver, a ver, anotamos el número prohibido, a ver a donde me lleva ese número, eh, cargando el terreno, cargando, eh, yo lo que ya he sido aquí, eh, mira, mira, bueno, eh, qué pasa, eso son muchas cosas, son cubitas o algo así, no sé, porque eso es todo lo que hemos hecho a este mundo, No, esto no lo que encontré. Bueno, les parece que vamos a otra dimensión. No, 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 no. No, no curioso y después. Sí, lo que le da un toque, un toquecito de no sé qué. Se aporta un segundo más aquí. No, el helado, helado. No quiero. No quiero en el mismo. O sea, por este mundo me va a volver loco. O sea, me va a volver loco, literalmente. A ver... Otro ladito. Bueno, otro mundo me cago, a ver. Me cago. Ya no se me ocurre el... ¿Qué más es que hay de aquí? Libra. Vale. Vamos. Este mundo interesantísimo. ¿Qué es? Wow. Ok. Ok. Interesante. Vaya, increíble. ¿Ahora qué digo? No. No, investigamos un poco. Mmm... Pues no. Solo veo eso. Un mundo que tiene colores bonitos, que combinan y nada más. Pero no. No sé qué es lo que hay aquí. Ya no es interesante, no es para aquí. No es interesante, no es para allá. Ok. Ni idea. No es lo único que hay. No es lo único que hay. Un mundo... Muy raro aquí. Un mundo... Muy raro aquí. Wow. Increíble. Ok. Bueno. Vámonos a otro... Otro lugar. Bueno, no sé. Vamos a ir al mundo a pillar ya. ¿Estará bien anotado? Bueno, no sé. No sé... No sé. No sé, me está bien. Mira, pero ¿qué onda hace con este mundo? ¿Qué onda hay que hacer con este mundo? Ok, este mundo es un poco, ¿sí? Un poco... Bueno... Igual de raro que los demás. ¿Qué onda? Ok, ok, y si oscurece es porque, bueno, que hasta ahí no me llegó, eh un diamante, eh semillas de sandía, eh una etiqueta, eh una antorcha, eh esto Ok, ya me volví, vámonos aquí, nada, es el mundo de las bandidas arañas, esto, bueno, de las cuevas o algo así, y aquí arriba todo se pone más raro todavía, todo se pone más turbio y returbi, returbi, returbi todavía, eh mira, bueno, bueno, ya ven, ya ven, ya ven, esto cuenta con un mundo así que, Eh, eh, ya me estaba gustando, eh, ¿vieron eso? No, eso no es solo el mismo mundo, no, el mismo mundo, así que no cuenta, porque me están viendo el mismo maldito mundo A este mundo le voy a poner el número cero, a ver qué onda, mierda, no No, 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 no 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 Algo Es verdad, aquí hubo un feer, aquí hubo un problemita 2, 0 Y mundo cero, vamos aquí Ok, el mundo cero nos hace muchas cosas interesantes aquí tenemos los teletransportadores dimensionales que alumbra como una espiola vamos allá mirad donde me vio, eso cuenta como mundo, no pero tenía que durar 30 segundos cada mundo pero no sé, ni idea lo que dure es lo que tiene que durar siempre contradiciéndome a lo que veo no me se ha gustado un segundo wow que bonito es muy bonito creo que ya es hora así que vamos a cambiarnos otra vez carajo es eso he encontrado esto en... ¡eh! la concha ¡eh! que es esto ¡eh! 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 me da miedo, eh a verla no, pero si hay que tan pequeñitos ¿cómo que es ese enorme? a ver no que sea nada pues no, no les hacen nada solo están ahí de estatuas creo ¿no? ok, por eso me ha impresionado mucho bueno ahora sí, continuemos con lo que estábamos vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ir al mundo de... no sé de los aldeanos voy a poner villager villager esto esto ya sería villager bueno que sí el mundo de los aldeanos villager a ver eh... ok por alguna extraña razón el ambiente está medio verde y las plantas están oscuras ¿qué onda con este mundo? es extraño este mundo ¿eh? a ver a ver tenemos un punto de mover aquí esto no lo había visto ¿qué es esto? mmm... oye ahora que me hubiese dado cuenta estoy dejando unos portales por aquí y por allá y esto se va a ahorrar un returbio después ¿eh? estoy dejando así los portales y al dejarlos debería dejarle algunas consecuencias no sé pero bueno bueno... ok creo que es uno que hay en este mundo o sea, mira nada más a ver el océano pensé que esto era agua ok, no sé o sea, hay partes de oscuras aquí y un técnico no hay que ver no hay que verlo no hay que verlo y... no hay que verlo 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 aquí voy a encontrar aquí me voy a encontrar aquí no hay que verlo no hay que verlo me da un colorcito medio raro ¿eh? No sé, pero no sé si soy yo, pero la veo medio otro color, o sea, la nieve, la nieve, lo miro medio un color tipo hueso o algo así, hola, bueno, vamos al siguiente mundo, bueno, me voy al otro mundo, ah, la otra dimensión, ah, el carajo le dije muy listo, y, y, espera, parala, parala, parala aquí, y, qué loco, mirá, wow, y, espera, que voy a poner mi tierra, no sé qué, esto me va a volver, no, 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 pues, sinceramente, bueno, y más arriba, no hay nada, no hay nada, bueno, si no lo piensan, me voy por esto y, ¿qué es esto? ¿Qué son esas cosas? No, creo que estoy quedando todo No sé si se está jodiendo todo Porque todo está medio color verde Pues sí, sí, segundo Color verde Quiero estar con un tono berlizo Hasta los animales Estos sí son mundos raros Estos son mundos Estos sí son nuestras dimensiones Ok, voy a volverlo Vamos aquí Vamos, porque la verdad Este mundo me está poniendo El carajo Ok, vámonos aquí Me voy el carajo Ya estoy acabando los mundos Vámonos aquí Ya no aguanto nada más ¿Qué es esto? Pero qué clase de... Qué clase de mundo de... No, dimensiones No, mundo, mundo Para mí va a ser mundo Vámonos aquí Vámonos Nada, es un mundo interesantísimo Mira como que lloran los colores Solo déjate llevar Solo déjate llevar Solo déjate llevar Ok, ok Y eso es lo único que voy a hacer Es la mequita Bueno Esto Y mira Y... Bueno Vámonos aquí Y... Y... Hola Bueno, me asusté por un segundo Pensé que se jodió todo Vámonos aquí Y... 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 No... No... No me voy el carajo No, caigo ahí Me voy y me caigo ahí Y no me miras más, eh No me miras de aquí Es que hay el carajo Me voy de aquí Ya, es que... No sé Esto me está volviendo loquísimo Ok A ver qué mundo extraño me ofreces el día de hoy ¿Qué es esto? No, me voy a... Eh, que me están dando nauseas incluso, eh No, no sé No, no sé Quiero comitar ahora No, no sé Es que ver tantas cosas así Ya... Ya, no sé Me da cosas así Carajo Eh... No Es el mismo mundo Otros me viaban a otro... A otro lugarcito, eh Tienes que parecido 12 dimensiones Pero no sé a cuántas Me voy a dejar esto No sé cuántas estaremos Yendo Vamos, animo que solo faltan dos Solo faltan dos No, ya me están dando nauseas Ya, ya me están dando menace Eh... No, ya no era el libro Animo, último libro No sé, después me voy al mundo real Ah... A ver... Ay... ¿Y ahora qué mundo me trajiste? Muchos amigos, ¿verdad? A ver... Heeeeh... Heeeeh... No, no, no Es que la idea de mundo es esto No, no, no Necesito montafielto Montafiel, montafiel No, no, no No, no, no No, no, no Heeeeh... Otra vez arriba No, ahí Oye Y si voy arriba mejor parece que esto no tiene fin no porque todo sale de color algo debió haber hecho una vez ya he hecho esta no 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 último mundo tenia que haber sido 12 pero creo que esto va a terminar para mas digo osea que termino para mas no que termino para mas Ni loco vuelva a hacer esto Ni loco, no sé a mi No, último mundo Ay no Por favor, un mundo épico Un mundo épico ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Dije un mundo épico Cuando veo un mundo así Me da ganas de no seguir Todo se lleno de Oxide... Oxideán Que verdad No, solo nos parece eso Vamos al mundo lamento Interesante, y eso que hay dos millones Dos millones de... No, visiones o millones Ni idea, creo que si son dos millones o millones De dimensiones Que dijo que hay en esta En esta En esta En esta En esta En esta versión de Minecraft Snapchat No sé qué No, no Simplemente Abre que esto A... ¿Aquí hay Oxideán? O sea, bueno No sé, ya no soporto más No voy de aquí ya Carajo Por favor, por favor, sácame de aquí, sácame de aquí, ¿puedes saber por qué todo está de noche? ¿Dónde sale la luna? ¿Dónde sale el sol? Ay, no. Algo hice, güey. Algo hice, algo hice, algo he hecho. Bueno, no sé ustedes, pero creo que me ha gustado. Así que ahora me miré a un mundo interesante, no sé dónde, pero bueno, ahí nos vemos. No, pero en serio, no, primero tengo que ir a la TNT, quiero irme de aquí, quiero irme de aquí, quiero irme, quiero irme, quiero irme, ¿vale? ¿Qué es eso? ¿Está dando miedo? Ajá, jodí un poquito. Sí, no puedo. ¡No! Ay, no. No me entiende. No me... No, no, espera, espera, parala. Parala, es una... Espunga, ¿cảiuda? ¿a dónde? Espunga, 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 espunga. No, no, espunga. Espunga... Spunga, entre sobren sinón, wszystki? Spusta, espunga... Yacta... Merda. Me tomen, espunga eis, por favor, no me vetillí un poquito. No voy a ir haciendo esta... No voy a ir haciendo esta weón. Noo. Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago la puñita yo hermano? No, debe haber tierra por aquí, debe haber tierra, debe haber tierra, debe haber tierra. Y se va a completar el tierra, vamos, 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 vamos. Eh, si está amaneciendo, eh. Pero el sol. No, creo que sea algo. No. Ay, no. Buscando tierra, voy por tierra, navegando, tengo ganas de vomitar. Ok muchachos, nos vemos en el presente tierra. Y bueno muchachitos y muchachonas, eso sería todo. Espero que el video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, darle like, compartir el video con sus amigos para que este video también llegue a otras personas. Bueno, a más personas. Y así, sigamos creciendo. Y ahí, en fin. Y bueno, no olviden seguirme en mis redes sociales. Y bueno, ya no hay que decir. Simplemente, es un viaje muy divertido. Un viaje muy divertido. Ehh, épico. Aunque, tengo ganas de comentar ahora. Muchos colores y esas cosas, ¿entienden? Bueno, espero que lo entiendo. Porque a mi, no sé, no lo sé si es porque, otro motivo. Bueno, en fin. Y bueno, esa es la cosa. ¿Entienden? Y bueno, me voy despidiendo. Se van cuidando crates. Bueno. Oh, espera un segundo. Casi no me despido. Y ya me va. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Eh, bueno. Eeeh, bien. Se me van cuidando crates. Y ya está. Ciao, ciao. Bye, bye. ¡Suscríbete!